No me dejes hablar, si todo el mundo mirar, no me juegues, no me intentes seguir, si no sabes de mí, no me llores. Vuelo sin ti, canto en tu mar, canto en la ansiedad. Vuelo sin ti, canto en tu mar, canto en la ansiedad. Busco miradas absurdas, que sustentan tu llanto, en todo el mundo. No me intentes seguir, no me puedes herir, estás ausente. Vuelo sin ti, canto en tu mar, canto en la ansiedad. Vuelo sin ti, canto en tu mar, canto en la ansiedad. Vuelo sin ti, canto en tu mar, canto en tu mar. Vuelo sin ti, canto en tu sombra, en la ansiedad. Vuelo sin ti, canto en tu mar, canto en tu mar. Vuelo sin ti, canto en tu mar. ¡Gracias! 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 Este es de lo nuevo, nuestro material que va a salir próximamente en enero y que ya está editado en Barcelona. Eso fue el vuelo y ahora vamos a hacer otro temita que se llama Ausente. ¡Gracias! ¡Gracias! dormidos, despiertos, viviendo, me encuentro ausente, distante, no existo, no encuentro razones ambiguas, no existo, me siento distante, del frío, mi sangre, mentiras, que atacan, de heridas, nada está dentro de la tierra, de tiempo, ausente, distante, no existo, no encuentro razones ambiguas, no existo, me duele ser humanidad, 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 no existo, me duele ser humanidad, me duele ser humanidad, te deten mind, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, señor, para lo que lo muestro, para ello una representación acá típico, vamos a hacer un pasajito que se llama Cuando no soy. Hoy llueve igual que ayer, no sé por qué no estás cerca de mí. Me testigo hasta la luna y sé, ser o no ser parte de ti, sin saber que una herida revive en mí. Y no sé olvidar tus besos, vivir la razón, un vacío sin ti. Desaparecer sin decir adiós. Y sé, sé muy bien que cuando estoy, no soy valiente para desprenderme de ti. Y hoy vuelve la sed de ti cuando hay un mar entre los dos. Quiero oírme con tus besos, vivir la razón, un vacío sin ti. Desaparecer sin decir adiós y morir sin razón, un extraño dolor. Ya no soy como ayer, olvidé que no soy sin ti. ¡Vamos, vamos, vamos! Vivir en la razón, un vacío sin ti Desaparecer sin decir adiós Y vivir sin razón, un extraño dolor Ya no soy como ayer, olvidé quien soy sin ti Gracias ¡Gracias! 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 Esto es un caos total, por eso esta rebelión En unificación de nuestros pueblos perdidos Perdidos sin naciones, trascendencia en el tiempo Las palabras de la comunidad Las palabras de la comunidad ¡A su rebelión es una larga! ¡Somos un grupo de vacas! ¡Somos un grupo de vacas somos la manada! ¡Gracias! 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 Bueno, fue un placer, Rebelión Andina, visiten la página rebeliónandina.com, pueden descargarse los videos, todo un material sumamente gratis ahí. Y bueno, será hasta la próxima, el tiempo apremia. Y esto fue Rebelión Andina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡¿Dónde está la gente?! Bastardo, nariz de tiza, come ceniza y un poco de tu muerte Bastardo, nariz de tiza, come ceniza y un poco de tu muerte Bastardo, nariz de tiza, come ceniza y un poco de tu muerte Bastardo, nariz de tiza, come ceniza y un poco de tu muerte Bastardo, nariz de tiza, come ceniza y un poco de tu muerte ¡Buelo eres! ¡Buelo eres! ¡Buelo eres! ¡Buelo eres! ¡Buelo eres! ¡Chao, Arquisimeto! ¡Gracias por todo! ¡Nos vemos pronto! Barquisimeto ha sido una plaza excelente por muchos años, hemos tocado acá una de veces. Una de las primeras cosas que vimos cuando llegamos a Venezuela fue vamos a tocar a Barquisimeto y nada, bueno, súper bien, como te podrás dar cuenta, el concierto es súper, súper chévere y bueno, nada, aquí con el ánimo full y esperando repetir la experiencia para dentro de poquito. Hoy se está tratando de rescatar un espacio acá en la Plaza de la Justicia, acá en Barquisimeto, que pienso yo, según lo que veo y lo que me han contado, es para promover precisamente la cultura en los espacios públicos que tanta falta le hacen a Venezuela, no solamente en Barquisimeto, sino a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!